No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos no me daban frío, no tenía como calentarme Oh no, lo siento por no contarte, no quiero ir a lastimar Confieso que, en medio de tu desvío he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importar, pero no sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, lentamente estaba mandándonos Sin culpa de aquí somos los dos, ahí me regaló Nunca teníamos tiempo con otro encuentro, me dejó la esquiva lento Y tú siempre con un cuento, yo me perdí en el intento No te cogeré este sentimiento, pero nunca pude Y no me detente, y ahí yo lo que me hiciste No le fui nadie más, si fue tu culpa fue que me perdiste Y no sé cómo pasó, nunca pude Eso dunca pude Que su distancia que teníamos, en mí Netamente estaba matándonos No sé culpa de aquí somos los dos It's high, yeah, yeah, no A nadie voy a culpar No estoy en condición de reclamar Haciendo que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a llorar Al que hiciste cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando estaba Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como a no me se ve Yo me daba un rique No tenía como calentarme Lo siento por no contarte Yo quería no estimar Yo sé cómo pasó Yo sí, cómo pasó Es que yo tenía amor Que tenía menos dos Se levantaba No tenía menos dos No tenía menos dos No tenía menos dos Yo sí, cómo pasó Es que yo tenía menos dos Se levantaba No tenía menos dos Lo siento Subtitulado por Jnkoil